¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Hoy ando seleccionando aquí los azules de unión Quiero mostrarles esta hembra Muy, muy buen ejemplar Aquí ya está con este sal no se le mira el color en la cola pero si la ponemos en alguna posición me dice a ver lo lo azul de la cola y les quiero mostrar algo precisamente que pasa en esta línea ¿Cuáles son los azules y neón? Son estos Ahí pueden ver el macho Y ahí acá donde en la mera esquina hay otro macho No sé si lo logran distinguir ahí El macho que tiene cola roja Acá hay una mera esquina Aquí a la parte del otro macho hasta ahorita Este que vamos a seguir ¿Qué pasa con este? Voy a traer un Uno de los frascos mágicos Y vamos a sacarlo Y les voy a decir ¿Qué es lo que pasa con? Ya lo vamos a ubicar Ya lo ubiqué ¿Qué es lo que pasa? Yo a estos Vino alguien que me los compró todos Y vendí todos Solo me quedé con alevines Y vean Hasta ya van los machos ahí En buen camino Pero Esta línea pasa Algo característico Cuando la línea ya es pura Hay descartes Hay descartes que se dan Por la misma Genética que tienen Así como Como este machito Que se los voy a Mostrar ¿Qué es este? Por aquí tengo otros descartes De esta línea ¿Por qué pasa esto? Porque al ser azul con azul Hay algunos Pues que salen rojos Así en resumen Pero es por ejemplo Japan Blau Que estos contienen Y por aquí Les vamos Mostrar Quiero ver Quiero ver Aquí acabo de echar uno más También Y se los voy a mostrar ¿Qué es este? Pues que no No sacan la coloración En la cabeza En el cráneo metálico Y pues Aquí los voy Echando este Que va por aquí Este si no estoy mal Creo que también Es uno de los descartes De ellos No pasa nada Si ustedes tienen Si tienen esta línea Y ven que siempre Siempre salen descartes Cuando hablamos de descartes Es que salen algunos No todos ¿Sí? Pueden ver que este Que está aquí También lo tendríamos Que sacar Porque no tiene El cráneo metálico Este que está aquí No está como este Entonces Son pequeñas cosas Que van a ir Pero ahorita Lo vamos a dejar ahí Y vamos a ingresar A esta hembro Esta hembra La vamos a ingresar aquí Aquí anda la hembra Y pues recuerden Si les gustan los guppies Suscríbanse al canal Déjenme un like Y pues dejen ahí Siempre sus comentarios ¿Verdad? Aquí tenemos hembras Estas son hembras De ellos Todas las que están aquí Son hembras De 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 neón azul Y que pues Nos vemos Hasta un próximo video Salud